bueno lo primero que tenemos que hacer es poner en el buscador la palabra micrositio cfe o acceder a la liga que aparece en pantalla posteriormente le vamos a dar clic en donde dice msc procedimientos cfe le damos un clic y nos despliega la página principal del micrositio y nos situamos en la parte inferior y le vamos a dar clic donde dice inscripción al micrositio le damos un clic posteriormente ya nos despliega la pantalla en donde nos piden nuestros datos generales y una serie de requisitos aquí estos son dos puntos en datos generales y después la validación de firma electrónica de la empresa vamos a empezar llenando los requisitos antes de iniciar con la inscripción debemos de elegir cómo va a ser considerada nuestra información si es público o confidencial en mi caso le voy a poner que es pública posteriormente vamos a elegir la nacionalidad del proveedor o contratista que se desea registrar es decir en este caso nacional el tipo de persona qué personalidad jurídica tiene persona física o moral en mi caso va a ser persona física y cómo vamos a participar como proveedores o como contratistas en mi caso como proveedor bueno posteriormente tenemos que validar la firma electrónica de la empresa tenemos que contar con el certificado e firma para poder validarlo primero nos pide el certificado ser le vamos a dar seleccionar archivo y vamos a buscar en nuestra firma y vamos a elegir el certificado después le ponemos validar ok en este caso ya después nos despliega una ventana en donde nos solicitan la clave la llave privada punto que hay y vamos a buscar la la punto que hay aquí la tenemos y nos pide nuestra contraseña de la llave privada ingresamos la clave y le damos continuar y nos dice los datos han sido validados puede continuar con el proceso de registro le damos ok y vamos a proseguir ahora nos despliega otra ventana sobre los datos para acceder al sistema nos pide un correo electrónico vamos a poner un correo electrónico y una contraseña y una contraseña que tiene que ser 12 caracteres únicamente y deben incluir una al menos una minúscula una letra mayúscula un número y un carácter especial si es importante que sea 12 caracteres bueno ya que elegimos la nuestra contraseña nos pide nuestros datos personales el nombre, apellido paterno, materno, el RFC y el teléfono del proveedor aquí ponemos nuestro teléfono y después nos pide nuestro domicilio fiscal nuestra entidad federativa nuestra delegación o municipio buscamos nuestra delegación o municipio la colonia bueno empezamos a llenar el domicilio fiscal nos pide la entidad federativa la delegación o municipio la colonia el nombre de la vialidad el número exterior el tipo de vialidad si es calle andador código postal y tipo de asentamiento ok ahora nos pide la documentación anexa es seleccionar lo que es una identificación oficial en este caso vamos a poner el INE y nos pide el tipo de identificación que es es en este caso credencial de lector y posteriormente la vigencia de la identificación en este caso es 2024 vamos vigencia de la identificación listo listo y posteriormente vamos a poner INSCRIBIRNOS dice para concluir concluir con la inscripción es necesario aceptar el código de ética y términos de condiciones y tenemos que leer esto les recomiendo que lo lean y ver el código de ética versión 101 1.01 aceptar acepto código de ética y términos y condiciones y le vamos a dar aceptar ahora ya estamos inscritos el proveedor y contrasecista ha sido inscrito satisfactoriamente ahora ya nos abre la pantalla de inicio vamos a checar en nuestro correo pues listo ya nos abrió la pantalla de inicio de sesión vamos a probar con el correo electrónico y nuestro contrasecista bueno y ya accesamos al módulo de proveedores y contratistas y eso sería todo para darnos de alta nos vemos en el siguiente video reloj